La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Una vergüenza, visión del PRI sobre fracking y ocupación temporal, afirma Ramírez Cuellar. Firma de convenio entre Comisión Federal de Electricidad y Gobierno del Estado para dar finiquito a deudos por pozos agrícolas. Mercados de Fresnillo, una bomba de tiempo. Cumple siete años, huelga en San Martín. Solicitan la intervención gubernamental para resolver el conflicto. Desde el descontento generalizado, proceso de cambio de adscripción se renudó este miércoles. Mueren 119 palestinos hoy en Gaza. Suman 1.253 víctimas. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de58.